Hola, soy Nidia Medina y están a punto de ver un gran experimento en el campo laboral Les presento a nuestros sujetos de estudio Corte prima, bien, queda Sí quedó Y evento especial Sí, es así Les presento a Oguito, el pasante buena gente Experiencia ninguna, estudios universitarios, diplomados, 10 Gaby, ¿viste? Gaby Dime que hiciste mal, idiota Él es Ramón, el jefe de cuentas Ay, muy guapo Pero ya tiene novia, por si acaso Estudios, colegio, jefe de cuentas, creativo de agencia, manager y experiencia muy alta No, no, usted no es el idiota Humbertito, por otros Él es Humbertito, nuestro experimentado community manager Ha pasado toda su vida en la agencia ¿Saben qué es esto? Es un superfruto amazónico Pero hay más, es todo un movimiento Una tribu Y ella es Gabriela, nuestra creativa idealista Habla cuatro idiomas, tiene cuatro años de niña exploradora Cuatro premios de creatividad y cuatro premios como deportista de élite Es perfecta Siento que todos ellos trabajan en esta inercia moderna Que se han convertido en robots de oficina En ovejitas, que solo siguen al pastor Todo deciden en función del dinero Y se han resignado ante estas condiciones Vamos a convertirlos en abejas Que trabajen por un movimiento Les presento El Panal El Panal Encontraremos su guay, sus motivaciones verdaderas Los llevaremos a creer en una causa para cambiar el mundo Y así conectarnos en el todo Y esa será mi contribución académica Para que ya nadie diga que tu título no vale, no A ver, la universidad Nostradamus fue muy seria, sí Y además no te estoy pagando por hablar Así que si quieres ganar plata, anda a grabar la reunión De tonteras, ya voy ¿Saben lo que es un super fruto amazónico? Conozcan más sobre nuestro movimiento y los super frutos amazónicos Activen la campanita de notificaciones y sé parte de esta gran tribu Activen la campanita de viernes